Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llega a su sedes por cortesía de Deer Creek, la comunidad de casas móviles más bonita de Stockbridge. Soy Jorge Buso y estas son las noticias del día. Esta mañana el presidente de la comisión del condado de Gwyneth, Charles Bannister, renunció a su cargo luego de que un gran jurado concluyera una investigación de nueve meses respecto de la compra de terrenos del condado. La investigación del gran jurado se debió a la adquisición de terrenos de la demarcación a tasas mucho más altas de su valor real y en cuya transacción estaban involucrados, además de Bannister, las comisionadas Lorraine Green y Shirley Lasseter. En cada caso, los comisionados tenían vínculos con los desarrolladores y otros involucrados en las ofertas. Y la Comisión de Cine, Música y Entretenimiento Digital del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia puso en marcha en los estudios Screen Gems, al sur de Atlanta, el programa Listo para la Cámara, en donde fueron designados 16 condados que otorgarán facilidades para la realización de películas y series de televisión y así fomentar esta industria en el Estado. El impacto es muy grande para nosotros. Van a haber 30 mil pies de estudios para filmación y realmente hemos en el pasado perdido muchos proyectos porque no teníamos esta infraestructura. Hasta aquí con las noticias, sigan con nosotros, somos Telemundo Atlanta. Les saluda Jorge Buzo. Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llegó por cortesía de Deer Creek, la comunidad de casas móviles más bonita de Stockbridge.